¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley. Hoy vamos a hacer una receta muy rápida, deliciosa. Es una receta que me pasó mi hermana Aurora y se trata de un delicioso pollo a la crema poblana. Ya van a ver qué sencillo y queda una ricura. Es una gran receta de su chef personal. Fernanda Berley, cocinando para usted, la probadera andaras, y paseando, ando, andaras. Les digo que esta receta es tan sencilla y queda tan rica. Bueno, con decirles que mi hermana Aurora nos las ofreció en una navidad y de verdad que queda como para fiesta o para el día a día porque es súper sencilla. Bueno, yo voy a utilizar un kilo y medio de pollo. Y para este kilo y medio de pollo voy a utilizar cuatro chiles poblanos que pesan 550 gramos. Pueden pesar un poco más, un poco menos. Ya saben que en este tipo de recetas las cantidades no tienen que ser así exactas. Bueno, pues los chiles poblanos simplemente los vamos a cortar, o sea, vamos a dejar a sacar las semillas así en crudo. Fíjense, nada más necesitamos la pulpa del chile. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda de Ley Cocinando para usted La probadera andaras Y paseando, ando, andaras Miren, una vez picados los chiles, toscamente, los vamos a pasar a la licuadora. Como ven, los chiles no van asados ni nada, van en crudo. Así que imagínense qué sencillo. Esto lo vamos a licuar con dos dientes de ajo Y con una y media taza de caldo de pollo Porque el pollo ya lo tenemos cocido Y también con media taza de crema Es crema ácida Ahora en una cacerola voy a colocar 70 gramos de mantequilla Y vamos a acitronar una cebolla así en plumitas Es una cebolla mediana, no es muy grande Una vez acitronada la cebolla Fíjense que ya se ve suavecita y huele riquísimo Entonces agregamos la salsa de chile poblano Pero la vamos a pasar por un colador Miren qué color tan bello de este caldillo verde De esta crema, digamos Bueno, pues aquí también vamos a añadir granos de elote La cantidad de granitos de elote puede ser al gusto Yo voy a reservar un poquito para decorar Le estoy agregando aproximadamente 3 cuartos de taza de granos de elote Añadimos sal, sal al gusto El caldo que utilicé ya tenía sal Entonces como siempre les digo Hay que tener cuidado con la sal Ya cuando casi esté listo rectificamos la sal Y también añadimos un toquecito de pimienta negra Mezclamos Lo tapamos Y lo vamos a dejar hervir con el fuego bajito Unos 10 minutos Para que la salsa se sazone y quede deliciosa De por sí así ya huele maravilloso Porque huele a mantequilla El chile poblano, la cebolla Bueno, esto es una ricura Y ya prácticamente casi está lista la receta Bueno, vamos a dejar sazonar la salsa durante 10 minutos Después de 10 minutos Vean cómo va nuestra crema Como ven tiene un color verde intenso Resaltan los granitos amarillos de elote Pero fíjense que cuando lo comí en casa de mi hermana El color era más claro Eso quiere decir que me faltó crema Así que le voy a añadir un poco más de crema Para que tome un color más claro Miren, le voy a agregar una cucharada de estas de servir Pero está bien colmada O sea, media taza más de crema Y ahora sí ya aparece una crema, ¿verdad? Vamos a esperar a que se disuelva por completo esta crema Bueno, pues ya rectifique la sal Le hacía falta un poco de sal El sabor está delicioso Esto es una ricura y tan fácil que es hacerlo Bueno, pues ya nada más nos queda pasar Las piezas de pollo a la crema Ustedes pueden elegir las piezas que quieran Yo escogí pierna, muslo y pechuga Así escurrido del caldo Mezclamos, que se sumerjan bien todas las piezas de pollo Para que se caliente Bueno, y lo dejamos hervir con el fuego suave Otros, pues no sé, tal vez otros 10 minutos Depende si ustedes tenían el pollo en el refrigerador Pues tal vez un poquito más Pero 10 minutos con el fuego bajito Y ya va a estar listo para servir ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ahora sí vamos a hacerle los honores a este pollo a la poblana Que tiene muy buena pinta Pollo en crema poblana Oigan, yo ya no aguanto más Y vean, yo ya voy a probar Híjole, quedó suavecito el pollo, Jorge, bien rico Ay, sí, esto está muy bueno Así lo remojamos en la salsita para que agarre Le cura ¿Cómo está? Es una delicia Siempre los platillos a la poblana Que es el chile poblano, ya sea asado o en crudo y crema Y que la cebolla fileteada y que los celotitos Y que los celotitos Los platillos a la poblana siempre son deliciosos Pero lo que le sigue Y aparte esta crema la enriquecimos con el caldo de pollo Donde se coció el pollo precisamente Y tiene más sabor Tiene un sabor exquisito Lo serví con arroz blanco Ahora nos lo sirvió con un espagueti También queda muy bien con espagueti Con espagueti Queda perfecto para una fiesta Depende de la ocasión Si es casero, con arroz Si es para fiesta, con espagueti Para que le den más caché Y luego con un bolillito Con un pancito tostado Con un bolillo Con tortillas Con lo que se les antoje Entonces fíjense Agarran así que su pedacito de pan Y que la salsita con cebollita Y granos de elote Vean esta ricura Así todo bien montadito Vean que rico O sea, sabe, sabe Esto sabe a lo que se están imaginando Delicioso Y ya lo tienen así Y pues ya se lo comen Ya se me antojó así Pues yo lo voy a hacer igual Los granos de elote revientan Delicioso Y son dulcecitos Deliciosos Y así como la berlé Y ya Con la berlé Y ya se lo comen ¿Qué tal? Amigos, pues qué buena receta Nos hizo Fernanda hoy A la verdad a mí me encantó Y estoy seguro que si la hacen En su casa Les va a encantar también Y como siempre les decimos Regalenles un like Suscríbanse al canal Puchen la campanita Para que YouTube Les avise cuando Fernanda Berlay Sube otro video Y que más señora Fernanda Berlay Señor, señora Prepara esta receta Pollo en crema de poblano Porque está Buena, bonita Rápida Fácil Y deliciosa Deliciosa Y lo más importante Ya saben ustedes Que el caballero Y la dama Los esperamos En el próximo video Así es La probadera Andarás Y paseando Ando Andarás Fernanda Berlay Pollo en crema de poblano